Hoy vuelves por más, quieres jugar, tú piensas que no hay rival Es este deseo en tu alma que te lleva al final Tu mente se va, pierdes control y hoy nada te queda Ya tu alma no olvidarás, llegado hasta aquí perderás y no hay vuelta atrás Una salida debo de encontrar y de tu engaño escapar Malicia negra que oculta está Una salida he de hallar Y salir antes de este final Y salir antes de este final Del final Malicia negra que oculta está en tu alma que te lleva al final Gracias por ver el video